El Córdoba donde se opone a la ordenancia municipal donde se declara municipio no tóxico, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Bueno, yo no he visto todavía el texto completo del fallo, pero hoy tenemos una reunión con el fiscal y la posición que tenemos es la de defender la normativa que existe en el municipio, es nuestro deber hacerlo. Así que seguramente apelaremos ante la instancia superior y la justicia es la que tenga que determinar finalmente. Volvemos nuevamente sobre este tema. Minero, Intendente, la gente sale en apoyo sobre la defensa que hay sobre el medio ambiente, ¿no? Mire, en el ámbito municipal, local del Departamento de Capital, hay una legislación vigente que debe respetarse. Más allá de las opiniones, las discusiones y demás, nosotros tenemos la obligación de respetar esa normativa. Por lo tanto, reitero, seguramente apelaremos ese fallo que desconoce a una ordenanza municipal y la Corte Suprema será quien tenga la última palabra. La postura es licencia social y después hablamos del tema ambiental. Mire, más allá de licencia social o no, acá hay normas que son claras y hay que respetarlas, punto. Es así decirlo. Intendente, hay áreas, no de ustedes, varios municipales que están finalizando el año, ¿no? Sí, así es. El área que está a cargo de la directora Karina Pérez, es un área que ha tenido muchísimo trabajo durante el año, muchísimo compromiso y la verdad que queremos seguirlo apoyando. Hace falta mucho más todavía para que podamos desarrollar una actividad en plenitud como quisiéramos porque las propias áreas nos piden más elementos de trabajo, vehículos y demás, con lo cual poder ampliar su capacidad de trabajo justamente. Y eso seguramente lo vamos a lograr el año que viene, así que tenemos mucha esperanza de que vamos a regularizar la situación financiera que es la más vigente del municipio, a partir de que provincia pueda reconocer esta situación y ayudarnos en este sentido, ¿no? Así que, bueno, ojalá que tengamos un buen año y que viene, pero yo quiero felicitar a todas las áreas que con mucho esfuerzo y mucho compromiso, con muy poco presupuesto realmente, han venido desarrollando una actividad durante todo este año. ¿La próxima semana se había aprobado el presupuesto municipal en mucha tentativa o en parte del municipio? Sí, por supuesto. El presupuesto debe aprobarse como corresponde para que pueda funcionar normalmente el municipio y es un presupuesto acorde a las necesidades que tenemos, a las realidades que tenemos, a la evolución de la economía, porque ha habido una inflación, entonces comprar un insumo este año no es lo mismo que comprarlo el año próximo y eso debe tenerse presente por parte de los concejales. Así que, bueno, lo que hemos hecho simplemente es adaptar el presupuesto y la ordenanza impositiva a la realidad económica que tenemos. ¿Qué significa que los impuestos van con aumento también? No, no, no tienen aumento, simplemente es una adaptación en algunas tasas a la realidad que hemos tenido de la evolución de la economía, o sea, la inflación nada más que eso. O sea, adaptación, actualización, nada más que eso. Alombrado público, que también se dice que el municipio va a pedir que se aumente la recaudación. No, reitero, no es aumento, es adaptación a la evolución de los precios que hemos tenido. A la luz de la calle, que pagamos todos los habitantes de esta ciudad, nos cobran más caro, por lo tanto tenemos que tener más fondos para poder pagarla, es así decir.